Ahora vamos a entonar notas de acordes Es decir, como si fuese un arpegio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo Do Mayor Do Mayor es 1, 3 y 5, ¿no? En este caso Estos ejercicios nos ayudan a entonarnos Cuando vayamos a cantar, ¿no? Generalmente, no siempre Las canciones comienzan con notas del acorde en función ¿Cierto? Por ejemplo, si yo voy a cantar el famoso Cumpleaños Feliz Que es Sol, Sol, La, Sol, Do, Si ¿Cierto? Y ellos me dicen, cante por Do Mayor Bueno, este es el acorde de Do Mayor ¿Cierto? Entonces, esta canción, esta pieza Comenzó por la quinta del acorde Que es Sol Luego pasó a la sexta Sol, Sol, La, Sol, Do La fundamental o la re Do, Si Ese Si ya es La tercera del quinto grado O sea, de Sol ¿Cierto? Sol, Sol, Do, Sol, Nuevo Bien Entonces, para eso Vamos a entonar Unas notas Que le vamos a llamar En forma de arpegio Triadas En tres notas Vamos a empezar por el acorde de Fa Mayor Que consiste en Las notas Fa, La, Do, La, Fa Ahora vamos a entonar Fa, Fa Para voz de hombre, ¿no? Fa, 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 Fa Repetimos Fa, 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 Fa Ahora Pasamos a Sol Transportamos un tono arriba Pensamos en las notas De Sol Mayor Sol, Si, Re, Si, Sol Otra vez Sol, Si, Re, Si, Sol Estamos entonando Las triadas mayores Por ejemplo La mayor La, Do, Sustenido Y Mi, ¿no? Hacemos La, Do, Mi, Do, La La, Do, Mi, Do, La Pasamos a Si Mayor Si, Re, Fa Re, Si ¿No? Hombre Si, Re, Fa Re, Si Subimos a un Do Fíjense Fíjense que ya estamos haciendo una octava arriba Do, Mi, Si, Mi, Do Sobre todo para la pose femenina Do, Mi, Si, Mi, Do Otra vez Do, Mi, Si, Mi, Do Otra vez Do, Mi, Si, Mi, Do En tonar En tonar Los arpegios En estado fundamental O sea La fórmula es Uno, Tres, Cinco Mi, Sol, Mi, Do Ahora Ahora en la primera inversión Que sería Tres, Cinco, Uno O sea En este caso de Do Sería Mi, Sol, Do, Sol, Mi Sigue siendo Do Mayor Pero en primera inversión ¿Ok? O sea La fórmula Es Tercera Mayor Quinta Justa Y La fundamental Pero en Una octava arriba Mi, Sol, Do, Sol, Mi Otra vez Mi, Sol, Do, Sol, Mi Tienen el estado fundamental Do, Mi, Sol, Mi, Do Para repetir Do, Mi, Sol, Mi, Do Primera inversión Mi, Sol, Do, Sol, Mi Otra vez Mi, Sol, Do, Sol, Mi Ahora Segunda inversión ¿No? Que en ese caso Empezamos por la quinta Del acorde Que en este caso Es Sol Sol O sea La quinta La fundamental Y la tercera Sol, Do, Mi, Do, Sol Otra vez Sol, Do, Mi, Do, Sol Y aquí tenemos Ese régimen Que llamamos En Solfeo Solfeo entonado Que es entonar Las triadas Mayores En estado fundamental Primera Y segunda inversión Esto mismo Lo hacemos En modo menor Pero eso Se estudia Más adelante Como Un tercer paso Ya sería Determinar La tonalidad Bien Entonces Esto de tonalidad Es de ensayo Y error ¿Ok? Es de practicar Es de probar De insistir De cacharrear Como decimos vulgarmente No quiere decir Que yo voy a cantar Una canción Y el pianista O el guitarrista Me dijo Cante por la Por fa Por no No La melodía prima Por encima De la armonía Por esa razón Muchas veces Ustedes encuentran Que hay personas Que dicen Voy a cantar Cumpleaños feliz Dame el tono Dame el tono Es para entonarse ¿No? Y para que Pueda cantar En una tonalidad Que se le adecue A su tesitura ¿No? Bien Entonces por ejemplo Si voy a cantar Si hay una niña Una muchacha Una voz femenina Que va a cantar Cumpleaños feliz Entonces uno prueba ¿No? Miren acá Por ejemplo Con la guitarra Digamos Yo estoy en una reunión social Uno trata De que las voces No lleguen por acá A un pico de un la Ni un sol Sino más o menos Algo así Sol, sol, la Sol, do, si Sol, sol, la Sol, re, do Sol, sol, sol Entonces Ese sol Para una voz femenina Pues Digamos que aguanta ¿No? Pero ya para una voz Masculina Entonces uno dice Yo le huyo O sea trato de evitar Ese sol Porque me queda Un pico alto ¿No? Entonces por ejemplo Recurro a una técnica Que se llama la El transporte Transporte melódico Y armónico Do, si, la Si, la Por ejemplo Ahora ya lo voy a hacer A ver Baje Do, si, la Un tono y medio O por sol Por ejemplo Entonces más o menos Uno busca Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Miren que yo estoy en un registro Cumpleaños 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 Feliz Para poner en práctica Ya el canto vocal Yo recomiendo Seleccionar una pieza Muy conocida Que es el famoso Cumpleaños Feliz Para las voces Masculina Una tonalidad Digamos adecuada Podría ser el acorde De sol mayor A ver Sol mayor Entonces Escuchamos Y pensamos En las notas Del acorde de sol 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 Re Si Sol La melodía Empieza por la quinta Del acorde ¿No? Re, re, mi, re Me, re, mi, re, sol, su ¿Cierto? Entonces uno Lo primero que debe hacer Es entonarse La primera nota Es fundamental Si uno empieza bien Seguramente va bien Entonces vamos a cantar acá Cumpleaños Vamos a hacer una versión muy elemental Como si estuviéramos en tres cuartos Cumpleaños Cumpleaños Feliz Que deseamos a ti Cumpleaños 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 Feliz Que los cumplas Feliz Que los vuelva a cumplir Que los digas Cumpliendo Hasta el año Cien mil Aquí armónicamente Utilizamos tres acordes Sol mayor El quinto grado Que es rey Séptima menor Triada sencilla Pasamos al cuarto grado Que es do Sol Con base En estos tres acordes Cantamos Nuestra primera canción Aquellas personas Que están Iniciando en el canto vocal Hay que aplicar Lo que hemos visto O sea La entonación Tener claro El sentido rítmico Estamos en un compás De tres cuartos Como si fuera un vals Cierto Como si fuera un vals Hay muchas versiones Pero Nos interesa Es que usted Tenga herramientas Para cantar Piezas sencillas Entonadamente Y coordinadamente Eso es lo que se busca No olvide Que cuando vayamos a cantar Debemos también ser Muy rítmicos Hay que tener claro El pensamiento rítmico Eso significa que Cuando vayamos a cantar Tenemos que contar Los tiempos Y los silencios Porque en la música El silencio es fundamental Entonces miren acá Ahora Lo otro es El acento El acento Entendido como El mayor énfasis Que recae sobre Una nota ¿No? Una sílaba Por ejemplo ¿Dónde está el acento En cumpleaños? Entonces a mí me dicen ¿Cómo entro yo acá? Miren 1, 2, 3 1, 2 Cumpleaños En ese A está el acento ¿No? Es decir que Cada tres pulsaciones Se repite el acento Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños 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 Feliz Entonces Hay que saber Dónde atacar Dónde entrar ¿No? Porque si no Me voy a cruzar Digamos Voy a repetirlo Si yo estoy haciendo esto Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños 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 Feliz Digamos que Para un nivel Iniciación Yo recomiendo Esta pieza Como repertorio Básico Para comenzar Hacer un entrenamiento Del canto vocal Yo recomiendo Tomar piezas Sencillas Como ya lo habíamos mencionado Vamos a comenzar Con una pieza Muy conocida Tiene una melodía Sencilla El primer paso Obviamente Pues es determinar La tonalidad Entonces Se entona ¿No? Digamos que Usted tiene un acompañante Una persona Que toque el piano Y le dice Vamos a cantar El himno A la alegría Por la tonalidad De Fa mayor Entonces yo Hago el acorde En el caso En el piano Lo ideal es Cantar Y tocar Pero por ahora Miren acá Entonces este es el acorde De Fa mayor Fa La La Fa Generalmente Las canciones Comienzan con notas Del acorde En función Es decir Es decir Por el primer grado No siempre Pero generalmente ¿Cierto? Entonces con base En estas tres notas Que ya me dieron La tonalidad Fa Fa Yo me entono Pienso Es muy importante El pensamiento Melódico Melódico Y armónico ¿No? Obviamente También rítmico ¿No? Será que empiezo Por Fa La E Entonces aquí El taro Eso es de adiestramiento auditivo Entonces en este caso Empezaría por la tercera Del acorde Que es La Es mucho hermano La canción De la negación El canto alegre De un gesto De la De la De la De la De la De la Bueno Esas canciones Sencillas Pueden Relativamente ¿No? Podrían ser sencillas Hay que tener claro La respiración La adicción Etcétera Hay canciones Mexicanas Infantiles ¿No? Por ejemplo Arroz con leche ¿No? Como ejercicio Preparatorio Para cantar Para los caballeros Para los caballeros Por ejemplo Arroz con leche Que es una pieza Infantil Sencilla Estamos en Dos cuartos Arroz ¿Cierto? Como si fuera una marcha Hacemos Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita De la capital Que se va a coser Etcétera Seleccionen por ahora Canciones sencillas Y más adelante Pues se va incrementando El grado de dificultad Con piezas Que demandan Pues mayor Exigencia ¿No? Algo muy importante En el canto vocal Es la expresividad Un cantante Es un líder En una agrupación En una orquesta En un grupo Etcétera Casi que lo primero Que hoy en día Ven en la tarima Es al cantante Porque lleva Una responsabilidad Grande Que es la línea melódica El diseño melódico Vocal En este caso ¿No? Entonces Se recomienda mucho Ser muy expresivo Cuando estamos hablando De expresividad Quiere decir Que tenemos que tener presente Aquello de De expresar Con nuestro cuerpo ¿No? Es decir Hacer gesticulaciones Si yo voy a cantar Y estoy todo el tiempo así Como que no le llevo al público Porque recordemos Que las melodías Con base en las melodías Vamos a Transmitir A compartir Sentimientos Emociones Yo que sé Mensajes ¿No? Y las melodías Pues bueno Causan un efecto A las personas Que los escuchan Pueden Sacarle una sonrisa Un No sé Una nostalgia Hacerlas llorar Yo que sé Depende pues De la letra De la melodía De la expresión Etcétera Entonces Entonces es muy importante Que una persona Que vaya a cantar Al principio Pues también Aplique lo que es La expresión corporal De acuerdo Con la temática Por ejemplo Si yo voy a cantar Una pieza Que lleva por título Pueblito Viejo Acá en Colombia Está en modo menor Da una sensación Como de nostalgia ¿Cierto? Vamos a tomar Por ejemplo Un vals Muy conocido En Colombia Que lleva por título Pueblito Viejo Está en modo menor En este caso Para voz de hombre Sol menor ¿Cierto? Yo previamente Tengo que haberla Escuchado Memorizar La línea melódica Y el texto Ahora me entono Es muy importante Entonarse Y pensar En las notas De la cortina Mita consentida Cortada En ciega Como un farolito Que puso Mi Dios Para que alumbrar Las noches Calladas De este pueblo Viejo De mi corazón Pueblito De mis cuentas De casas Pequeñitas Por tus calles Tranquilas Corrió Corriendo ¿En quién aprendí A querer? En mí Miren acá Por ejemplo Si la letra es Lunita consentida Pues obviamente Uno trata Como de Gesticular Así Miren Lunita consentida Colgada Del cielo Cielo ¿Cierto? Como un farolito Que puso Mi Dios ¿Cierto? Para que alumbra Las noches Calladas ¿Cierto? De este pueblo Viejo De mi corazón Mi corazón Pueblito De mis cuitas Miren De casas De casas Pequeñitas Miren Por tus calles Tranquilas Corrió Mi juventud En ti aprendí A querer Por la primera vez Miren a primera ¿Cierto? Y nunca me enseñaste Lo que es La ingratitud Hoy Miren Hoy que vuelvo A tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo ¿Cierto? Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Y cuando terminamos ¿Cierto? Buscamos el famoso Arrancaplauso Que quiere decir eso Que tratamos de impactar Al público ¿No? Nacer Bueno entonces Por ahora les comparto Estas observaciones Para tenerlas presentes Y aplicarlas En una rutina Sobre todo diaria ¿No? Tratemos de sacar Por lo menos 15, 20 minuticos Y practicar Verán los resultados ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!